Hoy vamos a hacer un maquillaje de efecto buena cara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que la vuelta al trabajo tras las vacaciones no haya sido demasiado duro Yo hoy estoy como un poco gangosa No sé si me oye muy bien, se escucha clac, 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 clac de mis perras por ahí, ¿ves? Se las ve un poquito por ahí jugando y peleando y demás Me he unido a la moda esta de la ciudad de más medievales y me encanta, esta me acaba de llegar Tengo esta y una azul y muy chula las dos y creo que son muy... Bueno, me gustan mucho, son muy combinables y soy muy amante de las y además Y bueno, pues como comentaba vamos a hacer un maquillaje de efecto buena cara La verdad es que la vuelta de las vacaciones suele ser ilusionante y agobiante y estresante al mismo tiempo Al fin y al cabo es normal Volvemos después de estar en un periodo de relax y de tranquilidad y ahora otra vez la rutina frenética de todos los días entonces es normal que nos cueste un poquito adaptarnos También ese cambio de horarios hace que durmamos peor que durmamos menos que tengamos el horario cogido del verano Entonces es muy normal que tengamos peor cara y eso se refleja más en la piel Yo ahora me estoy haciendo por un momento muy bueno en mi piel Entonces no la tengo pues no tengo ni granitos ni marquitas ni una deshidratación excesiva Yo ya tengo mi hidratación puesta desde esta mañana mi crema hidratante en aceite Y bueno, y os voy a enseñar un maquillaje de efecto buena cara que es sencillo, que no es complicado que es más o menos rápido y que además no... O sea, evidentemente que ese sencillo también hace que no sea muy complicado pero que incluso podéis hacer con un par de productos que tengáis por casa no lleva base no lleva un corrector demasiado fuerte ni demasiadas capas porque al fin y al cabo cuando nos ponemos demasiado corrector lo que hacemos es crearnos una serie de pliegues y una serie de arrugas en esta zona En fin que os quedéis a verlo y creo que os va a gustar porque es muy sencillo y da muy buena cara a todo el mundo Bueno, con la piel hidratada y la prebase de sombra puesta vamos a... vamos a empezar Lo primero de todo es que si queréis tener un efecto buena cara y un poquito más de profundidad en el ojo sin tener que estar haciendo gran cosa ya os digo que es un maquillaje en el que no vamos a hacer gran cosa de maquillaje simplemente ese toquecito Os recomiendo que en lugar de utilizar un polvo translúcido o una sombra de vuestro tono tal cual de piel para sellar la prebase y empezar a dar un poquito ese tono lo que hagáis es utilizar unos polvos un poco más oscuros No llego que lleguen a ser polvos de sol pero o un colorete más o menos de vuestro tono de piel o tal vez incluso una sombra un pelín más oscura porque de esta manera no se aprecia en cámara pero da un pelín más de profundidad en la zona en la que hemos utilizado este color que en la que no lleva nada Además lo que hago es que primero lo pongo en la parte de abajo para que se concentre ahí la mayor cantidad de pigmento vaya dando esa formita y luego ya lo pongo en la de arriba y bueno ya con eso si no te quisieras hacer nada más en los párpados porque no te apetece pues yo con eso va que chuta para los ojos yo os digo que va a ser muy sencillo simplemente vamos a utilizar un tono medio que no tenga que ser demasiado oscuro y uno clarito entonces el claro lo vamos a poner en la primera parte del ojo y el medio en la segunda y luego utilizaremos un poco de lápiz para difuminarle y darle esa pequeña profundidad pero que tampoco tiene que ser muy complicado yo personalmente yo personalmente me gusta más poner siempre primero lo oscuro para que no mate este es un tono mate y para el tono más claro voy a utilizar uno que si tiene un poco de brillito que es de la paleta esta que tengo ya muerta de Wet n Wild y me gusta ponerlo con el dedo porque es el tipo de tono que queda mucho mejor con el dedo yo os digo un tono muy natural y aquí pues decido hasta que punto del ojo quiero que llegue y ahora con un tono que sea un pelín más cálido para que no quede porque lo que quiero al final es dar buen tono por ejemplo por ejemplo pues el Blue Mary de el marrón suave de la On The Rocks lo difumino todo subo un poquito para agrandar el ojo y ya está la suerte de poder mezclar tonos más cálidos y más fríos es utilizar tonos neutros de tal manera que por ejemplo el marrón primero que he puesto que era un poco más oscuro es un tono más neutral más un poco más frío más que neutral este es más neutral y el otro distante que utilizado es cálido entonces podemos mezclar tipos de subtonos de sombras si lo hacemos con con cabeza o sea con cabeza no con sabiendo lo que estamos mezclando y que podemos mezclar o sea que no os agobiéis con alguna espasa es que esta paleta solo tiene tonos cálidos y yo los tonos de transición que tengo son fríos o al revés no pasa nada si los vas mezclando poco a poco utilizas uno que sea neutral o que sea que se pueda vamos que se pueda que ligen bien en general pues no pasa nada vale pues los ojos ya estarían y vamos a darle un toquecito simplemente con un lápiz voy a utilizar este que es marrón no sé si se aprecia parece negro pero es marrón marrón bastante oscuro que es de MAC y simplemente voy a hacer una línea muy finita demasiado fuerte ni demasiado que no tiene que acabar en colita fina perfecta porque yo lo que quiero es ahora difuminarlo y para difuminarlo voy a utilizar este pincel y ya está así se van a quedar los ojos súper sencillos y rápidos ahora vamos con la piel como os he dicho no voy a utilizar base de maquillaje ni prebase ni nada porque no quiero ni añadir pasos que compliquen yo ahora mismo tengo la piel muy bien si tienes la piel muy grasa y necesitas digamos matificar un poco o cerrarte los poros o lo que sea pues puedes utilizar una prebase yo ahora mismo ya os digo que con el aceite y la crema no estoy necesitando prebase sí que necesito y la he cogido y la he puesto por algún sitio yo utilizo ahora mismo en el corrector el fijo y cubriente de Mercadona y yo me la pongo en esta zona que es en la que yo necesito cobertura y un poquito aquí en la nariz porque como veis se me va poniendo rojita si se os hace mucho pliegue debajo del ojo a mi se me suele hacer últimamente yo os digo que como estoy teniendo la piel mejor se me están haciendo bastante menos utilizar una prebase no hace falta que sea alisadora una prebase voy a acercarme un poco la cámara una prebase que sea que sea para rellenar el poro o yo por ejemplo para eso suelo utilizar si utilizo esta de Mercadona que es para alisar la piel lo que pasa es que yo os digo que últimamente no me está haciendo falta entonces como no voy a añadir esto innecesariamente a mi piel pero si la necesitáis viene genial entonces ahora en esta segunda capita me voy a dar alejándome de donde ahí me salen las arruguitas que es aquí de hecho veis ese pequeño cerco que empieza a hacerse y aquí presiono muy poquito porque en esta zona es donde yo tengo la mayor carga pigmentada de la ojera entonces simplemente he puesto digamos en todo para unificar el tono y aquí es donde me focalizo para dar ese aspecto de buena cara ahora una vez que he acabado poniéndolo así en puntita presiono en la zona en la que me sale en la ojera la ojera la arruga y lo dejo que vaya saliendo solo ahora vamos con la piel para la piel vamos a utilizar tres productos son los que suelo utilizar pero este verano he descubierto una manera nueva de usarlo se lo vi a Letty de My Chrissy Makeup en un vídeo y me encantó me pareció una manera que podía quedar muy bien con mi estilo y creo que va muy bien porque para mantener una piel bonita sana hidratada y demás creo que funciona mucho mejor que de otra manera y con un punto natural entonces bueno las cejas no le he dado yo lo único que amaba en las cejas es como mucho mucho esto no soy fan de las cejas gruesas y si tienen las cejas gruesas y súper bien definidas de naturaleza fantástico pero yo no o sea yo me depilo las cejas evidentemente me quito pelillos de por aquí abajo pero esta es la forma natural que tienen y nunca he tenido muchas entonces normalmente yo utilizaría esto en el siguiente orden primero le pondría el colorete luego el contorno o bronceador y por último el iluminador pero según he estado viendo con trucos de maquillador que subió en un vídeo maquillaje meca la mejor manera de hacerla no es esa para que la piel quede más natural la mejor manera de hacerlo es primero el iluminador luego el colorete y por último el contorno bueno no recuerdo si antes el colorete iba el contorno o al revés pero a mi como me gusta a mi piel es así entonces la mejor manera para que quede eso natural y demás es primero poner el iluminador este me gusta mucho tengo dos iluminadores líquidos los dos rosados este es uno y el otro es uno de los de NYX pero el de NYX tiene purpurina muerte entonces pues lo uso para la noche y este pues es más discreto de todos modos luego bueno luego vamos paso por paso todo esto se hace en rutina en tres minutos o cinco minutos no se hacen más voy a ponerme un poquito más en este lado pero ya está estaba yo abusando últimamente mucho del iluminador pero bueno bueno ahora vamos con el contorno contorno o bronceador según utilicéis yo creo que al utilizarlo en el último paso me da la sensación de que arrastraba el colorete pero no conseguía que el contorno quedase bien entonces ahora simplemente pues eso presiono y arrastro en todas las zonas para que se quede bien integrada en la piel pero al mismo tiempo yo pueda modularlo en la zona que yo quiero si una vez que lo habéis colocado el contorno pensáis que ha quedado demasiado bajo y lo queréis subir es tan sencillo como con la zona de la esponja en la que os pido el corrector ¿veis? pues digamos como que rebajar esa línea y por último el colorete con este tono me cuesta mucho no pasarme porque claro al tener un pigmento pues un poco altito pues difícil no pasarse pero bueno si veo que me he pasado un poco pues simplemente con la zona del corrector modulo y ya está así la piel pues eso queda bastante unificada y bastante bien ¿veis que se están haciendo ya algunas marquitas aquí? pues si habéis visto vídeos míos anteriores eso no es nada para lo que se hacía antes o sea lo que es tener la piel bien y recuperada si me quiero quitar esos si me los quiero quitar pero si os queréis quitar esa marquita tan sencillo como con un pincel de este tipo que al final está hecho para corrector yo le doy porque si os ha secado mucho el corrector o si os ha fijado bien y le dais con la esponja corréis el riesgo de llevaros corrector o de digamos como que presionar en zonas que no lo necesitas y al final pues eso llevártelo entonces es una manera muy sencilla de conseguirlo vale hemos acabado con con los productos en crema yo que tiraba los polvos de freedom yo en verano normalmente no hago nada más porque me gusta este efecto jugoso en la piel me gusta de hecho intento potenciarlo normalmente pero sobre todo en verano me encanta más como últimamente como no trabajo yo trabajo desde casa ahora entonces no necesito salir a la calle y estar 10 horas perfecto en maquillaje porque no tengo reuniones que sean última hora del día o si las tengo salgo desde casa o no tengo que estar directamente en una oficina 8 horas entonces no tengo esa necesidad entonces yo normalmente me quedaría aquí no haría más que esto ahora voy a darle esa segunda parte para que veáis cómo podéis continuar con este maquillaje de efecto buena cara en vuestra piel si necesitáis sellarlo y demás yo lo que hago es que con un pincel de este tipo primero lo sello con polvos en este caso compactos que son unos bananas de freedom que me gustan mucho y siempre en la frente y la nariz me doy a toquecitos y ya en el resto del rostro pues muy suavito me gusta mucho este pincel porque es muy suave muy muy suave entonces deja muy poco producto vamos deja el producto necesario con lo que ha quedado si quiero me doy así a golpecitos en la zona de la ojera pero personalmente me gustan más los correctores los correctores más jugosos y ahora simplemente para darle esos últimos toques finales vamos a utilizar si me lo he traído vamos a utilizar dos cosas simplemente unos polvos como los del principio un poco más oscuros o un colorete un poco amarronado que no sea no sea color melocotón ni sea un demasiado rosado sino que sea más tono piel bronceada o un bronceador muy suave que no sea muy fuerte y con un y vamos a utilizar solamente este pincel de abanico que era uno de los trucos que le había al etic el pincel para el iluminador soltamos el exceso del producto y nos damos unos toques comenzando en el lateral para marcar y con lo que sobra el pincel en la frente y en el centro de esta manera unificamos un poco más lo que es colorete lo que es bronceador o contorno y lo que es como si fuera un contorno y lo que es bronceador como si fuera un bronceador un poco más natural pero sin marcarlo demasiado tal ya se nos ha pasado el verano bueno no se ha acabado el verano pero bueno digamos como que se ha acabado lo que es tema de playa entonces bueno seguimos morenos pero el que siga moreno en fin que queréis marcar un poco más pues retocáis un poco más en los laterales pero recordad que la idea es que sea muy suave entonces coger el pincel por la punta cuanto más esto es como los lápices de escribir cuando erais pequeños no os pasaba que escribíais si esto era un lápiz desde aquí y yo decía en el cole no así no tenéis que acercaros porque si no no tienes la precisión de apuntar bien pues con esto es igual cuanto más cerca estés de del cuanto más cerca estés de lo que es el pelo del pincel o de la brocha más precisión y más fuerza estás dando cuanto más lejos estés más suaves serán los movimientos y menos producto tendrás y ahora simplemente para acabar y darle ese efecto buena cara final vamos a utilizar un iluminador yo estoy utilizando bien varios de este así a modo de mezclado o este que es mi iluminador favorito Ever que es el Master Clone de Maybelline y lo utilizo con el mismo pincel ¿por qué? porque al ser tan grande bueno tenemos que tener cuidado si cogemos una barbaridad de productos porque os va a dejar la cara entre la llena de purpurina bueno el purpurina de Glit no debería pero ya sabéis como es y de esta manera con movimientos más o menos suaves integra muy bien en el iluminador en la mejilla y digamos como que todo es resplandeciente el último toquecito con el iluminador para tener buena cara yo me lo doy siempre en el lagrimal aunque este verano no lo he estado haciendo demasiado este verano es verdad que no me he maquillado demasiado y si queréis un poquito aquí pero con cuidado en la punta de la nariz a mí personalmente no me he usado demasiado porque como tengo esto rojo pues parezco rudor os dejaré una foto de la fiesta de navidad la empresa en la que trabajaba el año pasado en el que literalmente soy ruda ahora vamos con nuestro rímel yo estoy utilizando este que me gusta un montón el cepillo y demás pero hay una cosa que me acaba de convencer y es que cada vez que lo uso luego se me queda aquí una marquita es verdad que me pasa un poquito en los rímeles o sea mirad la diferencia de unos a otros o sea me parece impresionante este rímel como es de verdad es buenísimo yo se lo había visto a Ratulina a Miquel Cimica a otras a youtubers vamos a otras youtubers no porque yo no me puedo considerar youtuber pero se ha visto a youtubers y me parecía súper guay este ya se me está secando porque me lo compré en el mes de mayo creo y eso sí lo he utilizado bastante entonces me compraré otro voy a ir viendo durante el invierno y el otoño que bueno pues la verdad que se suda menos si el hecho de que se me quedase esa marca es cuestión del sudor o es cuestión del rímel entonces que es posible esa cuestión del rímel entonces ya veremos bueno como empezaba a decir yo personalmente en este maquillaje veo tres opciones para los labios una es un tono coral ¿vale? este es un poco más subido otra sería un tono y otra sería un tono marrón marrón labio o satinado brillante o mate depende del efecto que queremos conseguir yo personal bueno vamos a hacer la prueba con los tres bueno entonces con el tono coral este es uno de Mercadona como veis el efecto buena cara se hace potencia con el coral porque el coral hace juego digamos con las mejillas y demás es un tono más subido para diario pero me parece una opción preciosa y súper sencillita evidentemente al ser tan blando y tan brillante siguiéndose aunque sea más más llamativo da un poco ese juego todavía de sigo en la playa si he vuelto un poco más relajado y bueno sinceramente me parece un tono precioso y una opción muy 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 cookie muy así con ese punto infantil casi preciosa esta sería la segunda opción que a mí es la que menos me gusta con este look porque al ser un mate quita ese brillo que tiene la piel un poco me encanta es un tono que me parece una preciosidad y es súper como llevar de los mate ink y creo que es pues probablemente el labial mate más cómodo que utilizo en mi vida o sea es que no se nota no se nota de verdad pero creo que con este look le quita un poquito de frescura me gusta mucho entonces si os es más cómodo utilizar el labial mate porque no lo tenéis que retocar pues esta es vuestra opción y me parece muy bonito creo que queda muy bien y la tercera opción que es la que voy a pintar me he tenido que quitar el mate muy rápido para que no se secara porque no se seque muerte o sea para quitarse eso es un labial del tono del mate ink pero con un efecto cremoso que es en concreto este de Mercadona de la nueva colección que han sacado los que tienen como florecitas que por cierto señores de Mercadona el packaging por fuera era como de un plástico con flores precioso fantástico ideal y luego coge y te ponen este metálico ¿qué? ¿por qué no me han dejado las flores? me parecía súper bonito y tengo el lápiz a juego y es un tono muy bonito me he pasado echándole punta a ver el lápiz es súper cremoso y muy gustosito de pintar ya sí ya queda bonito y vamos a darle le hemos dado a la overline que se llama ahora tan tan de moda sí este es un híbrido intermedio entre el brillante brillante y el mate totalmente que es así cremoso y personalmente creo que es muy bonito muy favorecedor este mismo labial lo había en un tono morado pero bueno para este look eso de efecto buena cara creo que va perfecto y además es que creo que pega con todos los maquillajes que te haces un un ahumado en marrones te pega que te haces un ahumado o sea que te haces algo en rojo algo más sencillo un ahumado en negro uno en en tonos neutrales medio frío medio cálido me parece que pega con todo este tipo de tono que es un marrón con un punto coral a mí personalmente creo que probablemente sea mi color favorito para el labio me gusta me gusta muchísimo y lo recomiendo totalmente así que bueno este sería el resultado como veis bueno yo he grabado en media hora pero este o sea pero si no hablas son cinco minutos o sea es que no tardas nada en hacer esto es súper sencillo súper rápido la piel como veis tiene es un maquillaje sencillo es rápido es muy favorecedor porque te da muy buena cara yo hoy es cierto que para grabar este maquillaje hubiera sido mejor un día que tuviera muy mala cara pero me da pero da un efecto buena cara fantástico es muy sencillo o sea no parece que vayas demasiado maquillada porque quiero decir a ver se nota que llevas cosas se nota que llevas rímel se nota que llevas algo de sombra se nota que llevas el labial pero no es una cosa muy evidente ni es una raya de iluminador ni una raya de contorno ni un corrector que te deja blanca la zona son cosas que te permiten una un efecto buena cara una mejora de tu piel pero que sigues siendo tú y eso es para mi por lo menos es muy importante que un maquillaje no tape quien eres sino que te realce te ensalce tus cosas buenas yo por ejemplo un rímel fuerte me hace falta siempre porque no tengo pestañas y ya me veis los pestañones que hace este tengo ojera pues me tengo que poner corrector en cambio no tengo la piel mal pues intento no ponerme base porque eso al final lo que hace es tapar tu piel que eso en verano que luego en invierno me gusta ponerme base porque me da sensación para empezar como que me protege la piel ante el frío y que todo dura más pues sí pues eso es lo que tú quieras o para un evento o lo que sea pues sí me pongo base pero Tebas quiero decir algo a la cámara hola Tebas pero personalmente yo creo que tenemos que tender a realzar las cosas que tenemos bonitas y mejorar las que tenemos menos bonitas porque oye que tenga ojeras no significa que mi piel no esté bien que tenga esta marca aquí de lo que es la cara y la ojera extraña no significa que mi piel no sea bonita o que no esté bien cada uno tiene que aprender qué es lo que le favorece y qué es lo que no y yo creo que este maquillaje favorece a todo el mundo pero bueno así que nada espero que os haya gustado y si os gusta o no os gusta si os gusta este estilo dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.